Cuando llegan todos esos 30, 40 artistas, al centro de la cancha aparece un hombre que ya pasó su época, un cen en palacios para el aplauso y demás, pero está Lecid Lozano, Nino Caicedo, todo lo que nosotros podemos venderle al mundo, porque eso es lo que transmiten, no el partido de básquetbol, no el partido de olígol, eso no, la gente transmite por win al Real y al Barcelona, entonces un partido aquí, entre el Tolima y el Huila, eso no, y sobre todo nivel de juegos. Pero cuando están los 30 artistas nuestros en el centro de la cancha, por decirte algo, porque eso se trata del proyecto, se dividen 15 para una tribuna y 15 para la otra, y yo siempre soñaba con ver a un Hansel buscando el coro de las tribunas, y muy emocionado, tierra chocuana, que al grito, diciéndole a la tribuna para que cante el himno del Chocó, y revivamos ese sentido de pertenencia y sintamos ese amor que nos ha caracterizado, y que siempre lo decimos en canciones. Entonces, esto que realmente tenemos que hacerlo, y que no han empezado, no sé por qué, de pronto por ignorancia, es claro eso. Debe responsabilizarse ya, por ejemplo, un pío Perea, que te puede manejar la parte marcial, y a pesar de que está Lucho aquí, Magali y una niña de las Arriagas han manejado este proceso, han enseñado a caminar, yo las he utilizado y me han hecho el favor, inclusive con reinas de belleza, y les han regalado zapatos, porque las reinas que venían no tenían, nunca han usado tacones. Entonces... Necesita cistatulia también para enseñar a caminar. Muy bien. Entonces, hay que, fíjate, pero hay que buscarlas a tiempo, y eso, porque necesita ese proceso pedagógico de enseñar a caminar, que levante el rostro, que los hombros vienen así, el brazo se mueve automáticamente, no necesidades que usted mueva el brazo. Cuando usted saca el pie izquierdo, el brazo derecho, tiene una posición concordante con el izquierdo, entonces no se esfuerce. Camine normal, pero hágalo con elegancia. Porque es que esa es la parte que te hablo, de preparación de taxistas, de los rapimoteros, de los comerciantes, de la gente del hotel, de que tengamos a las digitadoras, que tengamos las guías turísticas que acompañan a las federaciones nacionales, al Comité Olimpio Colombiano, a las autoridades que van a venir, y que sepamos que estos son unos juegos deportivos, tenemos juegos deportivos. Si no tenemos deportistas, vamos a dar lora, vamos a enfrentar a unos muchachos que es de un paro cardíaco, esforzándose en lo que no pueden hacer. Si ellos hacen 100 metros, por ejemplo, en 16 segundos, y tú quieres que lo hagan en 11, no lo van a hacer. Si en Bahía, Solano, nunca en su vida han visto un partido de olivó al playa, ¿qué le van a inaugurar de un campeonato nacional para hacer por primera vez un partido? Si en Acandino han visto un partido de béisbol, en un diamante bien marcado, en un umpire que levante la mano derecha o levante la mano izquierda para indicar bola o para indicar strike, ¿cómo es posible de que lleguen únicamente al día de la inauguración a que juegue Bolívar contra Tántico, o Magdalena contra Sucre, o Chocó contra Córdoba? Yo creo que ese proceso es muy difícil de que lo alcancemos, y me duele en el alma, que de pronto perdamos la mayor oportunidad que teníamos de desarrollo que se consolidaba con los Juegos Nacionales. La de Miro, mire, perdóneme que lo interrumpa, pero mire, todo esto que usted está diciendo que hoy, Jairo, hoy es una fantasía, es una utopía, porque no hay absolutamente nada de lo que usted está diciendo, ni se ven ni siquiera a Somos, y como le digo, me disculpa que lo interrumpa, hay una pregunta que yo me vengo haciendo hace rato, y se la voy a hacer a usted hoy también, ¿por qué gente que conoce del deporte, que ha tenido contacto con organización, que lo ha hecho, que ha tenido la experiencia, que tiene vínculos también del orden nacional, ¿por qué no las han convocado precisamente para esto que usted está hablando de la organización y también del tema deportivo de los Juegos Nacionales? Lucho, no sé por qué, y me duele también porque, contestando la pregunta, a gente que no convocaron los tienen pasando trabajo a nivel nacional, como Carlos Castillo, Carlos tratando de mentir, y ahí me ha tocado también, cuando me dice Baltasar Medina, que Baltasar Medina es presidente del Comité Limpio Colombiano, estuvo en la Junta de Deportes del Chocó, los que me ayudaron a hacer los Juegos del Litoral Pacífico, Fernando Jiménez, el Fercho, hoy es el director de Presupuesto Nacional, y Jorge Zapata Ramírez, que estuvo acá delegado tres meses para acompañarme, es el director de Regalías. Entonces dice, le miro porque ustedes ni siquiera nos ocupan acá, cuando nosotros hacemos algo, te mandamos llamar, por ejemplo, en San Andrés, para que ayudaras en los Juegos del Mar, bueno, en muchos sitios, y ahora que le toca a Chocó, y tú sabes que nosotros sabemos de esto, que le podemos dar la mano con recursos, con esto, con esto, ni siquiera nos tocan, nos ven y voltean la cara. Nosotros somos casi chocuanos, porque en los Juegos del Litoral, nosotros hicimos el documento de préstamo, para que el Banco Popular le prestara una plata a 300 mil años. Ustedes no deberían haber suspendido ese crédito, porque ese crédito del Banco Popular era, que nos prestaba plata para cultivar escenarios deportivos, y nosotros le pagamos con un impuesto al aguardiente, de dos pesos por botella, hasta el día que canceláramos eso, quién sabe cuándo. Se cayó el impuesto, recuerde. Sí, se cayó el impuesto, y se cayó, gracias a Dios, porque de pronto yo vi que había deseo como utilizar mal esos recursos económicos, y lo hubieran utilizado mal. Pero vuelvo a eso. Por ejemplo, aquí está Francisco Romaña. Han estado reunidos en mi casa, Pacho Romaña, Américo Viveros, La Cusi Vega, William Torres, Panelita, Fautino Rutia, gente que conoce de esto, que están en colegios, que pueden ayudar en lo que se les diga, son chocuanos de corazón, y hacer de cuenta que estuvieran muertos. Y veo que otras personas que no tienen la menor idea están manejando esto. Ayer que estábamos en la esquina de la 24 con cuarta, cuando ustedes se fueron, sentí una de las decepciones más grandes de mi vida. Un periodista muy famoso acusando a Edgar Moreno y a Vladimiro Garcés como culpables de que no haya vaquembol profesional, Edgar Moreno, porque no convocó a no sé quién y a Perenseo y tal, que andan por aquí de vagos y que nunca en su vida habían hecho nada. Edgar tenía que hacer el trabajo de capacitarlos y llamarlos para que le colaboraran. Y porque yo conseguí con unos amigos unos escasos recursos económicos y les dije, Palita dio 8 millones de pesos, este señor Nabor dio 5 millones de pesos una vez, esta señora de Confachocó, Yolanda Rentería, dio un mercado para dos meses y yo recorrí el Chocó entero buscando unos jugadores. Arrancamos y tú sabes lo difícil que es eso. Nos metimos en la primera C, arrancamos, llegamos hasta donde pudimos. Entonces me dice el tipo que por culpa mía, por culpa mía, en este momento no hay fútbol de primera división o primera C en el Chocó porque yo no lo convoqué a él y él dijo que yo tenía que hacer esto, 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 esto y esto. Digo, bueno, diga que necesitamos una sociedad de mejoras públicas, diga que necesitamos terminar la carretera al mar, diga que necesitamos terminar la carretera de Bahía Solano al Valle, diga un montón de cosas que apenas usted las diga por obligación del Espíritu Santo se van a realizar, pero diga que se hagan los Juegos Nacionales que es el factor de desarrollo más importante para el Chocó porque usted tiene una boca bendita. Entonces, Edgar y Vladimir que han hecho daños pues retirarnos en forma definitiva y pedirle perdón al Chocó por el esfuerzo que hemos realizado. Terrible, ahí estamos retratados de cuerpo entero. Esa expresión del periodista famoso que no sé quién puede ser retrata de cuerpo entero quiénes somos y por qué estamos como estamos. Así es, Jairo. Así es, pero yo quiero volver donde lo que decía Lucho. Nosotros no necesitamos depender de Bogotá que a la hora que no hay reunión porque Bogotá no vino, que no hemos hecho esta reunión porque Bogotá no está aquí, que no hemos hecho, pero es que tenemos que tener por ejemplo, nuevamente, tenemos un comité de recepción para la gente que va a llegar a los Juegos, tenemos un comité que está organizando la información de qué ofrece Quindó a nivel turístico. Es que la oficina de turismo del Chocó que a mí me parece que trabaja equivocado, trabaja equivocado cuando yo estoy de Medellín y veo que me llaman por teléfono que cuatro buses del Chocó van para Santa Fe de Antioquia, montado por la oficina de turismo del Chocó y no es lo inverso, que cinco buses de Santa Fe de Antioquia o de Medellín o de Pereira vienen al Chocó, sino que de aquí salimos con orgullo para otro lado. Al paso que vamos Vladimir va a ocurrir que eso que usted está promocionando, que está proponiendo va a ser al revés. Entonces, de Bogotá nos van a traer por ejemplo las niñas que van a atender y que van a dar la información turística, que van a manejar el protocolo. Seguramente nos la van a traer de Bogotá a última hora. Hasta el equipo de prensa nos lo van a traer de Bogotá. Elizabeth Berano tiene un libro de protocolo, una cartilla. A veces nosotros somos un poquito zorros, ¿no? Yo probé a Elizabeth Berano Sánchez en protocolo en Burujón, donde se reunían 300 indígenas y 250 hablaban español. Nunca más se hizo ese juego. Ese resto no hablaba español. Había que manejarlo con un criterio de mucha capacidad social y me río porque allá nosotros en el partido de fútbol el jugador entra y sale. Si se cansó se sale. Y cuando está en buenas condiciones vuelve y entra. Es una cuestión muy recreativa. Y la tarjeta amarilla era para que el jugador cuando tú se la sacas como árbitro vaya donde el gobernador para que le diga que está jugando muy duro, que está jugando muy fuerte. Y Fultón Velázquez Fultón Vargas se embolató y se sacó una tarjeta roja a un jugador y le dice el tipo ¿y qué pasa pues? ¿y qué pasa pues con sacar babosidad roja? ¿Qué hace yo ahora pues? ¿Vos qué haces conmigo pues? Y entonces nosotros acá muertos de la risa. Pero Elizabeth manejó bien ese protocolo con camarógrafos de la presidencia de la república cantamos el himno nacional en Guaunán camarógrafos de col-deportes camarógrafos suizos esa película se llevó a Suiza y ganó un premio de deportes para todos a nivel internacional. Y miren que acá no la conocemos. No conocemos ese proceso ni el premio ni nada. Pero quería referirme a eso. La gente que se foguió allá Parelita Fautino al lado de Pedro Antonio Sape y demás en una cosa tan difícil ¿por qué no los tienen en cuenta aquí? Si ellos vienen de juegos del litoral hicieron los juegos en Unguía los juegos del Darien los juegos de la provincia del San Juan en Andagoya ellos los hicieron con Jimena y con Felipe Felipe que había allá en Andagoya hicieron los torneos del Alto Atrato hicieron juegos en el Alto en el Alto en el Alto Atrato hicieron los juegos los juegos de la comunidad intercultural del municipio de Lloró han hecho juegos en todos los sitios conocen las experiencias saben cómo se resuelve el problema del Chocó para que le traiga a un tipo del Caquetá a que le dite clase acá en el Chocó a gente que está perfectamente capacitada entonces una vez me invitaron a una reunión pero yo quiero hacer una reunión con gente que yo sé que de eso no sabe ¿dónde hicieron juegos? en ninguna parte son funcionarios nuevos en el Deporte Nacional no tienen la menor idea de ese proceso al igual que funcionarios nuevos aquí en el departamento del Chocó exacto entonces ellos vienen a tratar de inventar acá y a estos muchachos les han comido el cuento y les abren un espacio es lo que ellos digan lo que ellos propongan vienen se burlan se ríen y se van hacer chiste por allá de la ignorancia de los chocuanos más ignorantes son ellos lástima que no se han encontrado con la gente como tú dices que sabe de esto para que los pongan en su puesto y les pida la renuncia por incapaces por incapaces por ineficientes o que no tienen ni idea de lo que están haciendo y yo te digo una cosa Jairo una vez viendo San Pacho vi un desorden en una organización de una comparsa y de dos y de tres y decía yo bueno una persona que nunca en su vida ni siquiera ha manejado un salón de clase con 30 alumnos que no ha editado una clase de educación física a 10 personas que nunca en su vida han dado con un grupo de amigos de 6 o 7 podrá manejar 3 mil 4 mil en un desfile hay gente muy atrevida en la vida hombre si Lacho hombre lástima que el tiempo sea nuestro pobre enemigo la cita era para las 7 y media pero como él lo dio al comienzo llegaron unos delegados no se sabe por qué conducto a ponerlo en contexto de la realidad de los juegos pero desde el lado oficial no desde el lado oficial nada de lo que ellos dijeron dijimos aquí no yo le quiero extender la invitación cuando está aquí poder hablar de otros temas que el tema del juego es tan amplio que aquí no hemos tocado por ejemplo el tema de escenario en esta charla Jairo es cierto pero mira ayer yo creo que Lucho le encantan esta clase de chistes nos encontramos con Jairo y con Pedro en la carrera cuarta con 24 porque tenemos que estar trabajando sobre vías es que los juegos abarcan todo cuarta con 25 Pandeyuca los juegos abarcan todo el espacio público el aseo bueno todo la vigilancia aquí entre las 12 del día en las 2 de la tarde no hay ni un policía y a las 6 y media se acabó la vigilancia policía en Quindó bueno entonces yo me fui de ahí al municipio y le di la mano al secretario de gobierno y le extendí mis más sinceras felicitaciones porque había despejado la carrera cuarta y cuando me devolví llegué ya tenían el doble de vendedores entonces me volví me fui otra vez a la secretaria de gobierno a decirle que me devolviera mis felicitaciones porque ahí no había pasado absolutamente nada pero eso de los juegos por ejemplo llegó la gente del Tolima es que se me olvidaba una persona muy importante que es Calimeño el Viejo el Calimeño el Viejo está esperando y yo le di ayer que eso iba a llegar muy tarde para organizar las colonias de los departamentos que vienen a los juegos que si llega yo no sé quién viene pero si viene Quindío, Tolima, Rizaral la colonia local debe estar organizada saber qué viene qué equipo viene cuántas personas vienen porque aquí vienen más de 2 mil personas al Chocó pero las colonias locales deben estar organizadas para recibir en el aeropuerto en toda parte con su ramo de flores con su madrina y hacer ese intercambio cultural de región Calimeño es experto en ese menester el Viejo Calimeño el Viejo entonces lo que tú decías hay tantos temas escenario deportivo Villa Olímpica el manejo de la alimentación hay un ingeniero sanitario que tiene que revisar agua ver qué cantidad de cloro se maneja dónde están los alimentos quién los tiene es una licitación amplia que se hace con mucho tiempo de pronto la ganan y tienen que venir a ver qué productos hay aquí qué productos tienen que traer cómo se amoldan a un desayuno que es a las 5 de la mañana porque tú corres a las 8 y te tienen acostumbrado no al desayuno sino a un jugo bueno eso es un paseo largo el proceso de alimentación es más largo que el proceso de la Villa Deportiva donde viven los deportistas y que te van a decir que se perdió un par de zapatos que se perdió una media que se rodaron una camiseta el equipo que trabaja allá que a veces pone unas lavadoras eléctricas por delegación ya debe estar trabajando en eso a pesar de que no nos va a quedar Villa Deportiva aquí porque allá donde están haciendo la las casas las casas pues lógicamente que el día que se acaben los juegos las entregaron y si al otro día hay un partido o hay un torneo zonal no hay donde alojar los deportistas jamás pero lo que tú dices el periodista famoso me decía ayer que él me había hablado del estadio de Yuto cuando lo hicieron y que yo había dado un concepto de que estaba muy lejos hola concepto pues concepto Jairo el estadio está muy lejos el estadio está a 17 kilómetros de Yuto y y y la cuando tú coges una cartilla de construcciones deportivas te dice que los escenarios deportivos son escenarios urbanos punto número uno y esos escenarios urbanos te sirven para calamidades públicas un incendio no se que entonces tú los metes allí y los puedes controlar allá donde está no sirve para nada que tuvo la experiencia de hacer partidos que la gente no fue porque era muy lejos no pueden entrenar porque única gente va a que entregar su moto y la policía únicamente hace retén en el puente de Cabí el domingo cuando hay un partido para que la gente que sabe que la gente va a ir en moto partir la gente y robarse la plata eso es retén después de la una de la tarde y lo levantan a las cinco o seis y que la gente regresa le quiero extender la invitación para que hablemos de otros tópicos de los juegos porque el tema es demasiado amplio y se nos quedó mucha cosa por analizar el aspecto más importante hoy que son los escenarios no los hemos tocado no sabemos si el tiempo vaya a alcanzar hay unas opiniones yo no sé qué tan autorizadas o qué tan convenientes son lo que expresan son los de Coldeporte que dicen que sí estamos en el tiempo le han dicho eso a la alcaldesa la alcaldesa que está llena de todo el optimismo del mundo para hacer los juegos está jugada con los juegos totalmente yo soy de los que tengo serias dudas de que estemos a tiempo de cumplir dignamente con los juegos deportivos así que extiendo la invitación desde ya siempre que me voy a ir Jairo hay algo que yo no puedo dejar el micrófono acá sin comentarte yo seguí enviando jugadores futbolistas a Medellín con el Tucho con mi donio Palacio con Pacho Maturana y les digo que cuando no pueden quedar en Medellín o en Nacional lo metan en Ferroalvula o en Pilsen o en algo la Liga Antioqueña de Fútbol Lucho ha sacado una reglamentación en la cual dice que en cada equipo de la Liga de Fútbol de Antioquia tácitamente no puede haber sino seis chocuanos cuando el equipo es de 16 años en adelante cuando es de 15 hacia abajo tres chocuanos tres chocuanos eso es discriminatorio eso es anticonstitucional eso tiene un montón de cosas pero alrededor nos están diciendo que si la dejan abierta los equipos antioqueños estarían formados por chocuanos porque los chocuanos son los mejores entonces nos están diciendo que como tenemos el mejor material humano de Colombia lo manejemos nosotros con nuestros propios recursos porque el recurso de Antioquia no puede ser únicamente para los chocuanos pero ahí nos están diciendo alguna cosa que decía Jairo aquí ahora si recibimos plata para hacer los juegos hay que hacer los juegos no vamos a salir con el cuento de que cogemos la plata en el Chocó para que lo haga Luila si recibimos la plata del 2015 financieramente y por contraloría tenemos que hacer los juegos del 2015 y no pretender coger la plata del 2015 y la del 2019 que nadie nos ha hecho sede de juegos del 2019 y que seguramente por el fracaso del Chocó vamos a volver a la elección de las diferentes juntas de administradoras o gobernadores de todos los departamentos de Colombia para decir quién se gana la sede de unos juegos señores nos vamos a todos mil gracias muy amables por dispensarnos atención en esta hora 42 minutos de informaciones en RTV Noticias 5 de la tarde en TV San Juan 1 de la tarde y 8 de la noche en Quindó en repetición mañana en punto de las 7 más informaciones hablará mañana Héctor Palau de Antena 2 con RTV también sobre juegos nacionales buen día para todos RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión